Estamos de nuevo con Dragon Ball Multiverse, este es el capítulo 16 que corresponde a un especial. Como ya sabéis, Multiverse consiste en que distintos multiversos hacen un torneo. Cada multiverso es peculiar porque han ocurrido los eventos de Dragon Ball de forma distinta, por lo tanto tenemos el universo, no recuerdo si era el 16 o el 18, que es el de los personajes principales, que es la historia que conocemos todos, que es hasta el final de Dragon Ball Z, pero por ejemplo hay otros multiversos donde Freezer mató a Goku en Namek y conquistaron el universo, u otros universos donde pasó lo mismo con Cell o con Bojack, etc. Entre todos esos multiversos distintos, donde han ocurrido distintos eventos, se están enfrentándose. Y ahora vamos a ver la terrible victoria de Cell en el universo 17, como Cell llegó a ser el personaje más poderoso de su universo derrotando a los Guerreros Z. ¿Vale? Y vamos a verlo, ya de hecho lo tenemos aquí en una portada en el que vemos como el propio Gohan está siendo derrotado por el Kamehameha de Cell Perfecto. Sabemos además de que en este universo un Cell Jr. al menos está vivo, no sabemos si es que luego Cell lo vuelve a tener un Cell Jr. o es que es alguno que sobreviviera de los que tuvo él. Sea como sea, vamos al lío. Como veis, la Tierra, 26 de mayo, 767. Esta historia pasó en el universo 17, ¿no? Que es justamente el momento en el que Gohan y Cell están con el Kamehameha enfrentándose. Y tenemos ahí a Goku desde el más allá diciendo ¡Aguanta, Gohan! ¡Aún no has liberado todo tu poder! ¿No? Oye, este cómic va a ser todo coloreado, ¿eh? Exquisito. No puedo seguir con esto, dice Gohan. No, Gohan, está Goku. Lo siento, papá, no puedo más. Es demasiado para mí. Adiós, Son Gohan. Saluda a tu padre de mi parte. Y bueno, pues... Cell, obviamente, con su pedazo de Kamehameha va a llevar a la mierda a Gohan. Me imagino que aquí la gran diferencia quizás también haya sido que Vegetta no ha disparado a Cell. Os recuerdo que sí, que Gohan derrota a Cell con el Kamehameha padre-hijo. Pero Vegetta le lanza un ataque en la cara a Cell que lo distrae. Y es en ese momento cuando Goku dice ¡Ahora! Y es cuando Gohan puede derrotar a Cell. O sea, la victoria de Gohan es muy importante, pero no es un éxito únicamente de él. Sin Vegetta no hubiera conseguido derrotarle. Eso es algo que mucha gente no recuerda o no se da cuenta de ese detalle. Y a lo mejor aquí es la diferencia, ¿no? El motivo por el que quizás Cell derrote a Gohan. Como habéis visto, ha dejado hecho un cráter. Bueno, el resto de los guerreros Zeta se acabó, dice Piccolo. Estoy muy cansado. Es posible que esta sea vuestra última oportunidad, les advierte Cell. Por muy cansado que esté Cell, no van a poder derrotarle el resto de los guerreros Zeta. Hay demasiada diferencia de poder. ¡Está riéndose de nosotros! dice Vegetta. ¡Final Flash! Le va a lanzar el ataque. ¡No debemos quedarnos quietos! dice Krilin. A ver, el diseño de los dibujos está un poquito así para allá, ¿no? Hay que reconocer que quizás Toriyama con los ojos cerrados y medio borracho a lo mejor haría algo parecido a esto, quizás. Pero se entiende la idea, ¿no? Y yo valoro, yo valoro la intención. ¿Vale? Dibujan mejor que yo, ¿no? Bueno, parece que Tenshinhan va a hacer un Kiko-Hu. Tenemos a Yamcha y a Krilin que van a lanzar un Kamehameha conjunto. El cuerpo de ese Tenshinhan se ve un poco así, what the fuck, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ah, bueno, Piccolo, ¿no? Está recordando a Gohan muerto. Y claro, pues Piccolo es el padre de Gohan. Así que va a hacer un más sanco sapo también. Oye, hay todos atacando a la vez contra Cell, pero ya sabemos que no van a poder hacer nada, ¿no? Porque Cell es el más fuerte de este universo. Pero está bien, está bien la intención. Un montón de rayos a la vez, un montón de ataques. ¡Ja! Y mira la técnica que va a usar Cell. Es un canido. La teletransportación instantánea. ¿Vale? Con lo cual se teletransporta justo detrás de Vegetta al deforme. Y le ataca por la espalda. Y bueno, pues para el lobby. ¡Oh! En toda la tripa, en todo el costado, lo ha matado. ¡Caput! Dibuja mejor que yo, pero no mejor que mi padre Akira. Efectivamente, Kabu. Pero bueno, me quedo satisfecho, ¿no? Acaban de cargarse a Vegetta. Ya los otros cuatro pueden darse por cadáveres inminentes. ¿Quién será el siguiente? Dice Cell. Un poquito sádico, ¿eh? Se coloca detrás de Piccolo. Mira la mano. Mira la mano como la tiene. Va a partir a Piccolo por la mitad. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Bueno. La partió por la mitad. La partió los dos brazos. Hostia, esto le falta a Dragon Ball Super, ¿eh? Esto le falta a Dragon Ball Super. No es que los personajes sean deformes, sino esta violencia. A mí es que me... Mira, pueden ser los dibujos reguleros. Pero en cuanto me dan violencia... No tiene piedad. Nos matará uno a uno. Dice Tenshinhan. ¡Es horrible! Dice Jancha. Bueno, es que vosotros dos estáis ya más que muertos. Como dicen, este pana está muerto y aún no lo sabe, ¿no? ¡Adiós, Piccolo! O sea, Piccolo... Piccolo está muñeco total. Solo tiene del pecho para arriba del cuerpo, pero sigue ahí un poquito vivo. Pero mira, mira, mira. Krilin con ese Kinsan. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buah! Y lo para... Lo para hacer casi con el pensamiento, ¿no? ¡Te olvidas de algo! Y se lo ha devuelto a Tenshinhan. Bueno, Tenshinhan no, perdonad. Tenshinhan. ¡Oh, Dios, Tenshinhan! Tenshinhan de esta no sobrevive, ¿eh? ¡Tenshinhan! Dice Krilin, ¿no? ¡Maldito monstruo! Dice Yamcha. Bueno, Yamcha, no te subas mucho, ¿vale? No te lo vayas a creer, que de esta tú tampoco vas a salir mejor parado. De hecho, mira, se coloca justo detrás. No entiendo muy bien este dibujo. No sé qué le ha hecho a Yamcha. Esto... Si fuera un Dojins y H, esos rayos tentáculos verdes sabemos todos dónde acabarían. Por suerte, no lo es. ¿Vale? Pero ha muerto. Yamcha, kaput. Una muerte poco sangrienta para Yamcha, ¿eh? Y queda Krilin. Este Krilin no es el de Super, ¿eh? Este Krilin estaba más crecedito. Aquí Krilin, en este universo, cuando no estaba entrenando, hacía películas para brothers. Empieza a lanzar ahí un montón de ataques. ¿Vale? Pero bueno, son ganas de perder el tiempo, ¿no? Eso es algo que nunca he entendido en Dragon Ball. Cuando hay unas diferencias tan altas de nivel de poder, ¿por qué atacan? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que al enemigo no le hacen nada. Bueno, se vuelve a teletransportar detrás. Ah, no, le ha cogido de la chaqueta, de la camisa, del Doji, ¿no? ¿Y dónde se lo lleva? Se lo lleva al espacio, chaval. Este Cell es un poco sádico. Este Cell es un poco sádico. A ver qué va a hacer con él. O lo lleva al espacio, para que se aflixe, o desde arriba lo lanza contra la tierra y lo revienta. No, lo lleva al espacio. ¡Hasta nunca! Dice Cell. Hostia, este Cell está bien sádico, ¿eh? Oh, Dios mío. Este es el Cell que da miedo de verdad, ¿eh? Hostia, a Krilin. Le sale en sangre hasta por las orejas. Por poco no le hacen que le estallen los ojos. Ha sido así divertido. Solo me queda una cosa. Masacrar la tierra entera. Vuelve aquí a la tierra. No voy a quedarme toda la diversión para mí solo. Ah, no, mira, es aquí donde va a escupir al Cell Jr. Mira, aquí hay unas palabras del dibujante, ¿vale? Aquí tienes una escena que dibujé hace más de un año. La idea de destruir con una Genkidama fue descartada, sobre todo porque, a fin de cuentas, Cell dijo que quería deleitarse viendo la cara de terror de los terrícolas. Bueno, ahora vamos a ver ese final alternativo de este capítulo, ¿vale? Lo he abierto en una nueva pestaña, luego lo vemos cuando acabemos con este capítulo. De todas formas, Cell no podría hacer una Genkidama, ¿vale? Para hacer una Genkidama tienes que ser de corazón puro. ¿Vale? Nuestra pobre tierra se convirtió en un patio de recreo para Cell y sus hijos y este planeta solo fue el primero de una larga lista. En cuanto a Trunks, nunca pudo volver a su casa. Su universo era el 14. ¿Vale? Esto tiene pinta de que ya es el fin. ¿Vale? O sea, que tuvo más de un Cell Jr. Y efectivamente, el siguiente capítulo vemos aquí a Goku, a Pan, Goku con la guitarra, Pan con el micrófono y Piccolo con la batería. Esto es un extraño sueño de resines. O sea, mejor que volvamos atrás. Eso lo dejamos para el próximo para el próximo vídeo. Bueno, pues tenemos aquí al extraño Piccolo deformado. Gracias por las rosas. A ver quién me las ha regalado un poquito. Tengo que verlo. Chocolatito. Gracias por la rosa. Vamos a ver ese final alternativo. ¿Vale? Vamos a ver ese final alternativo que hemos abierto aquí al lado. Ah, curioso. Mirad, mirad, mirad. ¿Vale? Final alternativo. Claro, aquí cabe aclarar una cosa. ¿Vale? Para... Yo lo he comentado en otros vídeos, pero a lo mejor no lo recordáis. Los creadores de Dragon Ball Multiverse son dos franceses. Han tenido tanto éxito que les traducen el manga, el doujinshi, a prácticamente ya todos los idiomas del planeta. Ojo, Creo que lo vi hasta en israelí traducido. Pero bueno, tenemos aquí el boceto inicial de cómo iba a ser el final de este especial, ¿no? de Cell haciendo una Genkidama. Pero, ¿cuál es el problema? Que claro, como es un boceto, como no ocurrió de verdad... Hostia, ¿qué pasa aquí? No puedo verlo más grande o qué. Ah, vale, sí. ¿Qué ocurre? Pues que está en francés. Eso es lo que pasa. Hanafi, muchas gracias por la rosa. Vamos a verlo, ¿no? Dice... Adiós, Krilin. Este Cell come croissants, ¿vale? Yo me soy bien amusé a beber. Es decir, yo utilicé la Genkidama por detruir este miserable planeta. Así que tú se habitan se se pet y la dante. Bueno, está diciendo que va a mandar la tierra a la mierda, ¿no? Se te se putune de nombre ese hipótesis odisee que llive propuse por clor se sells game. Se pen dan lidene dan pas et retene difet qu'est qu'est-se 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 de victoire 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 perdona es que tengo el francés muy oxidado chicos hace 25 años que no estudio francés qu'est-se qu'est-se de l'étr'é de l'épreu de l'épreu bueno no he entendido nada pero lo he entendido todo significa que se van todos a la mierda vale no sé si hay más o no hay más yo creo que ya está ¿no? espera espera derecha esto es de otra cosa ya esto es de otra cosa ya así que ese sería el final alternativo me gusta más este otro final donde Zell es un cabroncete y se lía a matar a todo el mundo junto a los Zell Juniors algo parecido a lo que hace Black Goku ¿verdad? gracias por las rosas Jarafi en fin sea como sea espero que os haya gustado este número especial donde vimos como Zell el sádico mata uno a uno a todos los guerreros Z a mí personalmente aunque el dibujo me ha parecido Cutrongo el concepto me ha gustado bastante yo quiero Dragon Ball Sangriento yo ya peino canas y yo ya quiero más Dragon Ball Seinen espero que a vosotros os haya gustado y quiero dar las gracias a Patricio Santos a Sergio Márquez Sereno a Jonathan Rojas Corea a Adrián Akin a Ivana Hassan a Rafael 10k a Saúl Golen y a no sé jaja se ríe por ser miembros del canal miembros del canal a a ma miembros del canal ênca